¡Hola amigos de YouTube! Yo soy Samuel de TheGeekWorld y estoy aquí con un nuevo video. En esta ocasión les traigo el episodio 466 de Calimán, el hombre increíble, episodio número 30 del asesino invisible. Antes de dar inicio a este episodio me gustaría darles un pequeño anuncio. A partir de esta semana van a empezar a tener dos videos diarios. Esto solo va a ser mientras estoy de vacaciones, ya que pues cuando ya vuelvo a vacaciones saben que no tengo tanto tiempo para grabar y editar. Sin embargo, ahorita que estoy en vacaciones sí quiero traerles la mayor cantidad de videos que pueda. Al día van a tener dos videos. Este va a ser un video del asesino invisible y un video de Samurai John Barry. El video del asesino invisible lo van a tener alrededor de las 4 de la tarde de aquí donde yo vivo, pero creo que de la ciudad de México son dos horas antes. O sea, a las 2 de la tarde van a estarlo teniendo y el siguiente video que es el de Samurai lo van a tener dos horas después. Además también me gustaría mencionarles de que ya estamos a muy poco de iniciar con la nueva aventura de Calimán que vamos a ver en el canal, la cual lleva por título el viaje fantástico. Esta historia de hecho, si mal no estoy, la vamos a iniciar esta misma semana. No estoy muy seguro si el día jueves o viernes, pero pues sí, a lo que voy. El horario va a ser de que van a tener videos diarios de lunes a jueves. Van a ser dos videos al día, va a ser video de Calimán y video de Samurai, pero en el momento en el que empecemos a ver el viaje fantástico, solo les voy a estar trayendo pues dos videos de Calimán. O sea, va a ser el video de la asesino invisible y dos horas después el video de el viaje fantástico, ya que pues grabar y editar tres videos al día pues sí sería bastante complicado para mí. Más sin embargo, una vez finalicemos con el asesino invisible van a volver los videos de Samurai. Una vez dicho esto y sin nada más por añadir en esta gran introducción, los dejo de lleno con el episodio número 30 del asesino invisible. Calimán se salva de morir en el pantano ayudado por la gitana Lorena, junto con Rosco trasladan al hombre increíble hasta el campamento gitano, mientras el varón de Kruger suspende la búsqueda de Calimán por los pantanos cuando empiece el amanecer. Me siento fatigado, mañana continuaremos la búsqueda. Mis manos vuelven a llenarse de arrugas, qué extraño. Al no tener la sangre de Calimán, volveré a envejecer. Calimán se atendió amorosamente por la hermosa gitana y su presencia causa temores en el campamento. El regreso del hombre del turbante es de mal agüero, nos puede ocasionar grandes males y lo mejor será matarlo. No se debe matar a quien no nos ha causado daño. Es amigo del varón de Kruger y por lo tanto un criminal. De eso no hay pruebas y está herido y debemos ayudarlo. Aunque nos traiga mala suerte, las cartas a veces engañan. Pero es que mientras yo sea el jefe de la tribu, mis órdenes se obedecen y basta. Mi hija Lorena seguirá cuidando de Calimán hasta que se recupere y nadie debe atacarlo. Maldito seas, estás perdiendo terreno, Rosco. ¿Qué dices? Mira, Lorena aparece muy cerca de Calimán y junto a ellos el haz de bastos, símbolo del amor. ¿Qué significa eso? ¿No lo comprendes? Entre Lorena y Calimán hay amor. Y ya ves que el padre de Lorena está de acuerdo en que Calimán sea cuidado y protegido. El hombre del turbante te robará el amor de la mujer que amas. Eso lo veremos. Nani, nadie podrá robarme el amor de Lorena, lo juro. Las barajas nunca mienten y revelan el pasado, el presente y el futuro. Y en verdad sé que el amor entre Calimán y Lorena traerá la muerte. Mientras, en la aldea hay problemas. Tienen a Erika prisionera criéndola a vampiro humano. A los vampiros humanos se les mata atravesándoles el corazón con un estaca o quemándolos vivos. ¡Que muera! ¡Es un vampiro humano! ¡Quémela! La hermosa joven será sacrificada. Mientras, en el castillo todo es silencio. El varón de Kruger descansa después de la noche tan agitada. El Dr. Gerban está agotado buscando fórmulas para conservar la juventud del varón de Kruger. La misteriosa Galia lleva un extraño cargamento. Debo ocultar a mi hijo Erick. No quiero exponerlo a la furia del varón de Kruger. Si descubre que Erick el resucitado es capaz de quemarlo o ordenarse a sepultado. Aquí estarás a salvo, hijo mío. Puedes dormir tranquilo. Y cuando llegue la noche vendré a despertarte. Ahora descansa. Ahora debo buscar al muchacho Solín. Si no lo encuentro, el señor varón me dará un terrible castigo. Encontraré al muchacho, cueste lo que cueste. El pequeño Solín permanece sin sentido en un sótano. Cayó ahí cuando escapaba de Galia y Erick. El dolor lo hace despertar. ¡Ay! ¡Largo de aquí! Ya recuerdo. Me caí cuando bajaba por esa escalera desvencijada. ¿A dónde he venido a dar? Parece un pasadizo secreto o una cueva. Cualquier cosa es mejor que caer en manos de ese pequeño vampiro humano y su madre. ¿Y Calimán? ¿Dónde estará? ¿Cómo encontrarlo? ¿A dónde ir a dar este camino? Mientras en el campamento gitano. ¡Oh! Ya se recupera. Perdiste el sentido al salir del pantano. Te traje al campamento. No hay nada que temer ahora. Y Solín quedó prisionero en la torre del castillo. Debo regresar a rescatarlo. Primero debes comer. Estás muy débil. Durante varios días el varón de Kruger me ha extraído mucha sangre. Me milagro no has muerto. El varón es un auténtico vampiro humano que se alimenta con mi sangre. Anda, come. No, gracias. Debo recurrir a mis propios métodos de curación. Necesito estar a solas en un lugar apropiado. Ten cuidado. Estás muy débil. ¡Cuidado! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¿El gran hombre está vencido? ¿Eh? Debes darme las gracias puesto que te salvé y morí en los pantanos. Es un favor que nunca olvidaré, amigo Rosco. ¿Por qué no te rindes? ¡Jamás! El ser humano está capacitado para grandes esfuerzos cuando lo quiere así. Ahora podría vencerlo con una mano. Está acabado. ¡Calimán, espera! ¿A dónde vas? Déjalo que se muera en paz. ¿Te olvidas de tu juramento? ¡Oh! Prometiste ser mía si ayudaba a Calimán y lo cumplirás, quieras o no. Necesito un lugar donde respirar libremente. Pondré en juego los métodos orientales para recuperarme. La mente domina el cuerpo. Es la fuerza más poderosa del ser humano. Inicia los ejercicios de respiración profunda para lograr el control mental. ¡Oh! Recuerdo una ocasión en que desangrándose caminó varios días perdido en las montañas del Tíbet. Resistió con el dominio de la mente sobre el cuerpo, 21 días sin probar alimento, soportando el frío congelante, hasta que sus heridas sanaron y se recuperó de la pérdida de sangre. La mente obligaría a mi cuerpo a reaccionar. Mientras en las oscuras cuevas del castillo, creo que estas cuevas no tienen salida. Ya llevo horas caminando. De pronto impresionantes y ellos lo ponen alerta. ¡Vampiros! ¡Miles de vampiros! ¡Por dónde escapar! ¡Me tienen cercado! ¡Ay! 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 ¿Eh? ¡Venid! ¡Venid, hijos míos! El ermitaño que habita en la catedral de los vampiros. ¿Qué haces en mis dominios? El anciano loco. Has venido a inquietar a mis criaturas. Perdón, señor. Escapé del castillo del varón de Kruger y no sabía que llegaría hasta aquí. ¡Calla! No pronunces el nombre de mi odiado enemigo. Pero después de todo, me alegro que estés aquí, porque me ayudarás a cuidar a mis criaturas. Y estoy muy viejo y necesito de alguien como tú para alimentar a mis criaturas. ¡Qué horror! ¡Pero yo no sé qué hacer! Ya aprenderás. ¡Camina! Y cuidado con tratar de escapar, porque mis vampiros serán pedazos. ¡Qué suerte le espera! Prisionero en la catedral de los vampiros. Mientras acerque al campamento gitano, por medio de la mente controlada, ha devuelto la energía y vigor a su cuerpo. La sangre vuelve a circular libremente al cerebro. Me siento en perfectas condiciones nuevamente. De pronto oye gritos en el campamento. ¿Qué sucede? ¡Sí, sí! ¡La van a quemar! ¡La capturaron anoche! ¿Eh? ¡Rosco! ¿Qué sucede? En la aldea capturaron a una mujer vampiro y la van a quemar viva. Y se trata de tu amiga Erika. ¿Erika? Debo ir a salvarla. Si te acercas a la aldea, también te atraparán. No te expongas. Mi deber es estar a su lado. ¡No! ¡Espera! ¡Te matarán! ¿Lo ves? No le interesa en lo absoluto. Solo piensa en esa mujer. Olvida a Calimán y corresponde a mi amor. ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Regresa aquí! ¡Te lo ordeno! ¡Recuerda tu juramento! Tendré que matar a Calimán para que Lorena lo olvide. Los gritos de los aldeanos guían a Calimán. ¡Que muera! ¡Quémela! Y lo que ve le yela la sangre en las venas. ¡No! ¡Piedad! ¡Muerte a la mujer vampiro! ¡Ay! No dejaré que estos fanáticos la sacrifiquen. ¡Que muera! No será víctima de las supersticiones. Erika siente ya las quemaduras. ¡Dios mío! De pronto le suena un grito como un rayo. ¡Calimán! La sorpresa los desconcierta y paraliza. Y Calimán aprovecha el momento. Tenemos que alejarnos de aquí. ¡Es otro vampiro humano! ¡Que mueran! ¡Que no escapen! ¡Vamos Erika! ¡A un lado! ¡No les será fácil detenernos! ¡Que no escapen! ¡Son vampiros humanos! Logró rescatarla. Expone su vida por salvarla. No hay duda que la ama. Este es un buen escondite momentáneo. Tendremos que esperar hasta el anochecer para escapar. Y Lorena sufre el tormento de los celos. Ya que no quiso mi amor, tendrá mi venganza. Mientras en el castillo resuenan gritos furiosos. ¡Doctor Germán! ¡Galia! ¡Vengan aquí, malditos! ¡Señor varón! ¿Qué le ha pasado? ¡Busquen a Calimán! ¡Necesito su sangre! ¡Ah! Está envejeciendo de nuevo. El varón de Kruger se salvará. ¿Cuál será la venganza de la gitana Lorena? ¿Calimán y Erika podrán escapar? ¿Qué suerte le espera al pequeño Solín prisionero en la catedral de los vampiros? Las respuestas a estas ya muchas preguntas malas tendremos en futuros episodios. Pero por lo pronto hemos finalizado con el video del día de hoy. Y bueno amigos, este ha sido el episodio 466 de Calimán, el hombre increíble. Episodio número 30 de la sesión invisible. Realmente espero que les haya gustado este video y de ser así, les agradecería que me ayudaran con su like, su comentario y suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho. Además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el video con todos sus conocidos. Esto para seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 9 mil suscriptores. En este momento ya nos encontramos a menos de 30 suscriptores de alcanzar esta cifra. Específicamente al momento que grabo este video tenemos 8 mil 972. Así que pues en cuestión de 28 suscriptores vamos a alcanzar la meta. Realmente espero que me ayuden a poder completar esta cifra antes de finalizar esta semana. Y pues ya que lleguemos a los 9 mil suscriptores, tengo pensado traerles un video especial por dicha cifra. Aunque todavía no tengo muy bien planeado de qué va a tratar este video, espero que sea algo que les guste demasiado ustedes. Una vez dicho esto y sin nada más por añadir, solamente les recuerdo que me sigan por todas mis redes sociales. El link a todas estas la van a encontrar en la descripción de este y de todos los videos del canal. Y una vez dicho esto, ahora sí voy por finalizado el video del día de hoy. No olviden que yo soy Samuel y que esto es The Geek World. Nos vemos, hasta la próxima.